Compañía, el brazo encendido, los puños cerrados, te lo juro, los dedos arriba y el hombro funcido pegando botecito. Compañía, el brazo encendido, los puños cerrados, te lo juro, los dedos arriba y el hombro funcido, cabeza hacia atrás y el pulito para traer a ti. Compañía, el brazo encendido, los puños cerrados, los dedos arriba y el hombro funcido, la cabeza hacia atrás y el pulito para atrás y otra de vueltecita. Compañía, el brazo encendido, los puños cerrados, los dedos arriba, los dedos arriba y el pulito para traer a ti. La pierna, el pingüino y el baile del cangrejo. Vamos a repetirlo, esta. La atención en último y lo vamos, te lo juro por el loopy, por el 2 de coja y la vez acá allá. Los puños cerrados, puños cerrados, dedos arriba, los ojos funcido, la cabeza hacia atrás, el mojito hacia atrás. Venga, la pierna, el pingüino y la dejo afuera, vamos a dar un besito, venga, vente, hija. Conmigo, ¿eh? Bueno, este tema lo ha patrocinado Zapaterina.